hola cómo están mi nombre es santiago yo soy el interventor de la certificación social media soluciones avanzadas y este es el boletín que vamos a tener cada semana les recuerdo que nuestra certificación ya empezó y tuvimos los siguientes aprendizajes primero definimos monitoreo y social media listening segundo hablamos sobre language analytics tercero jonathan nos estuvo hablando un rato de queries y operadores booleanos creamos queries en brandwatch también hicimos alertas en brandwatch relacionamos queries y alertas en una estrategia de campaña para entender su alcance configuramos componentes estuvimos explorando también el dashboard de brandwatch entendimos cómo crear reportes configuramos reglas entendimos el alcance de las reglas y finalmente integramos las reglas a estrategias digitales también quiero recordarles que quienes tuvieron problemas con wood suite con brandwatch con amplify en sus accesos pueden escribir a soporte csm roa interdad punto com les vamos a dejar el correo aquí abajo para que lo tengan y que sus acompañantes estuvieron escribiéndoles por whatsapp entonces es importante la comunicación con ellos respondan sus mensajes para que estemos conectados siempre nos vemos mañana la tutoría y para la próxima semana tendremos más del lenguaje y el inicio de cruz fin